Vamos a ver a Rigoberta Bandini. ¿Esto qué es? O sea, tú ves realmente salir alguien así al escenario, tío, y dices, ¿qué c*** está pasando? ¿Pero en qué momento hemos permitido que las películas de miedo lleguen a Eurovisión? Hostias. Empieza a coger color, empieza a coger tono. Está muy baja, ¿no? Ella. Hostias. Ahora también te digo, la puesta en escena... La puesta en escena es muy de Eurovisión, ¿eh? Todas las... ¿Qué me dices de esos dos que aparecen por detrás, tú, guay, güey? Señores, creo que el humo no es hielo seco, ¿vale? Yo creo que está Snoop Dogg detrás, dándole a uno de esos buenos puros, ¿eh? Puros por no decir porrazo gigante, tamaño palmera. Pobre hombre, mírale, mírale, si es que tiene cara de... ¿Yo qué estoy haciendo aquí, de verdad? Por favor. Estoy mirando a un punto fijo porque me da algo. Y este, plantando un huevo, tú. Mírale, mírale, está plantando un huevo. Bueno, 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 ritual satánico. Se viene, se viene, ritual satánico. Puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas... Todas las... ¿Me estás contando? Vaya, pues tiene ritmo, ¿eh? Ojo, ojo, que se vienen arriba, eh, eh, eh. Es... Es puesta en escena de Eurovisión total. Empezamos a aprender de lo que es dar espectáculo y no llevar al chiquilicuatre. Ojo, cuidado. Pedazo de voz que tiene la piba. Ahora, que lo que hay detrás es una bola del mundo con un pezón en medio, no nos lo puede negar nadie. ¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas? Esa era la frase, ¿no? No. 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 Gracias por ver el video.